En el BreakPM nos hemos lanzado a los mejores eventos y festivales, pero hoy quisimos hacer algo distinto. Esta vez armamos un trip para ver a varios artistas que la están rompiendo gracias a la ayuda de los programas de Conaculta. Bueno, pues ya estamos llegando a nuestra primera parada. Esta es la casa de Juan Carlos Heredia, que es un cantante de ópera, barítono. Vamos a ver qué nos cuenta. Y a ver cómo nace esta pasión por la música, por el canto. Inició como guitarrista en el metal, death metal. Y después poco a poco fue mutando a la guitarra clásica y terminó haciendo ópera. Con Conaculta, junto con el Fonca y el Instituto Nacional de Bellas Artes tienen este programa, el estudio de ópera de Bellas Artes. Este es mi segundo año y estoy por terminar. ¿En qué te ayuda? Es un estímulo económico, es una beca, como se le quiera llamar. Mensualmente te dan un monto para que tú te desarrolles diario y durante todo el año en el estudio de ópera. Ya que eres cantante, ¿me ayudas a cantarle un tiro a un güey? Lo mejor es que también tienen programas que ayudan a los chavitos que empiezan en el mundo del arte. Nuestra segunda parada es el Faro de Oriente. Vamos a encontrarnos con unos chavitos que tienen mucho talento. Vamos a ver qué pasa. Ahora estamos con Víctor Palacios, que es miembro del Coro Infantil del Faro de Oriente. ¿Cómo es que entraste a este grupo? Pues mira, yo tenía muchas ansias de cantar, de sacar toda esta energía del canto y todo eso. Entonces un día me dije, voy a venir aquí al Faro de Oriente. Oye, ¿y dónde se han presentado? En la Biblioteca Vasconcelos, en la Biblioteca México y en Bellas Artes. ¿Y cuáles cantaron? ¿Te acuerdas? Sí, nada más cantamos una. ¿Cuál? Fue Alas Amalala. No cabe duda de que en México tenemos mucho talento artístico. Y no solo ladies y lords. Esto fue El Break PM. ¡Le creamos que a todos nos importa! Date más cápsulas del Break PM clavándote directo al BreakPM.tv y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Vas! ¡Suscríbete al canal!